¡Hola, hola! Bienvenidos otra vez a este canal. Quédate, te voy a enseñar cómo nos vamos a vestir para un festival tribal. Ya viene el verano, vienen las fiestas, viene Coachella, vienen todos esos festivales hipiosos que son mero mole. Cómo yo me vestiría, pero con ropa de tianguis, ya saben. Así que para no hacerlo muy largo, porque las voy a llevar literal a una fiesta en mi ciudad, porque aquí va el Coachella ni nada de estos, pero hay una feria. Ok, lo primero que me voy a poner es esta falda. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y a mí esta falda me costó 2 dólares. El Swat Mil me costó 2 dólares, que esto viene siendo menos de 40 pesos. Otra falda que voy a estar utilizando mucho, va a ser esta falda. La falda era un pantalón que me regaló mi hermano, que me dijo, ¿aí que sirve? Y yo, claro que sí, ya saben, y yo la hice falda. Y me gusta mucho, pues me sirve un charro para muchos otros. Otra cosa que voy a estar utilizando que me encantó, ya se las hice en el video de Lo Verón, que me combiné de muchas formas, es esta chamarra guadota súper básica que todas tenemos que tener en nuestro clóset. Esto me costó 50 pesos y nos la vamos a poner también. Otra cosa que encontré que me encantó, me sentí totalmente realizada cuando me lo encontré, fue este traje de baño, muchas gracias, porque tenía muchas ganas de uno y me costó 100 pesos. Y yo le quité la etiqueta de la marca Justice, de niña, y dice 18, y sí me quedó. Y pues me encanta, y la voy a usar como una blusita, así para abajo. Otra cosita que me encantó, y me compré, y mire que en muchas páginas lo están vendiendo así en conjunto, que venden así, que le ponen shorts, se está utilizando, se está utilizando, se va a usar estas blusitas así de rayitas, y aguadas, pues así como que entre noventera. Este me costó 10 pesos, y casi se me ando olvidando algo, déjense los traigo. Este, que también me voy a estar poniendo, y me lo puse en los hotis baratitos, pero nunca les dije que me costó también 50 pesos. Este chocito. Entonces, este también me lo voy a estar poniendo ahorita en la noche, haciendo combinaciones. Este vestido. Este vestido me costó igual 10 pesos, y vean, este vestido es así, esto abajo. Y otra cosa que me compré en el suami, que me encantó, bueno, en el tianguis, a una muchacha me dio un concepto súper padre, de lo que significaba tianguis. Bueno, luego se los voy a poner aquí abajo, porque me encantó. Bueno, me compré estos, que también vamos a estar utilizando, para la cochera, nuevos, me costaron 150 pesos. Y bueno, estamos dando mucha batalla, mis pobres zapatitos, ya no me los quito. Así que, pues, quédense conmigo, que les voy a llevar en la noche del festival, para que nos invitamos, y que veamos las luces, y todo eso. Así que, ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!